Hoy es un día donde no sólo celebra la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino que toda la provincia de Córdoba y el sistema universitario en su conjunto está festejando los primeros 50 años de esa querida universidad. Desde la Universidad Nacional de Villa María, una universidad que ha trabajado desde sus inicios, nuestra universidad está cumpliendo apenas 26 años la mitad de la existencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hacemos llegar nuestro afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria, a cada docente, estudiante, no docente, graduado y graduada. Un saludo especial a las autoridades, a Roberto, a Jorge, queridos amigos, amigas del equipo de gestión, y decirles que nuestra universidad está profundamente agradecida por todo el trabajo generoso que viene realizando la Universidad Nacional de Río Cuarto para con nuestra universidad. Ojalá que el futuro nos encuentre trabajando de esta misma manera, de manera conjunta, de manera colaborativa. También quiero aprovechar para en este primero de mayo saludar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esa universidad, a cada compañero y compañera docente y no docente, mi más afectuoso saludo desde la Universidad Nacional de Villa María. Felices 50 años, Universidad Nacional de Río Cuarto. Felicitaciones, querido rector Roberto Róvere, felicitaciones a todas y todos por estos primeros 50 años de una universidad que desde el primer día ha sido parte integrante de toda la sociedad del sur de la provincia de Córdoba. Junto con la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Córdoba conformamos el equipo de universidades públicas que nos debemos a nuestra sociedad, sobre todo en este nuevo siglo, con todas las dificultades que tenemos, pero con toda esa nueva oportunidad que se nos abre. Y venimos trabajando y vamos a seguir trabajando todos juntos para hacerlo mejor por nuestra sociedad. Así que, de nuevo, una vez más, a la querida Universidad Nacional de Río Cuarto, felicitaciones por estos primeros 50 años. Fuerte abrazo. Para mí, motivo de enorme alegría participar en esta fiesta del 50 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto, acompañar a ella y a toda la ciudad de Río Cuarto que tanto ha tenido que ver en este proceso de transformación de la Universidad Argentina. Es justo que hoy brindamos un homenaje a la Comisión Fundadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se creó en 1969, representó a la totalidad de la ciudad, trabajó incansablemente en Río Cuarto en todo el país, peticionando a la universidad, oponiéndose a las dificultades que había para su creación. Su presidente, Víctor Lloma, es uno de los mientos fundadores de ella. Y a él y a toda la comunidad, yo y ustedes debemos rendirle el homenaje del triunfo para haber obtenido la universidad como se logró. A partir de la Universidad de Río Cuarto, que hoy conmemoramos su cincuentenario, se crearon en forma inmediata 14 universidades nacionales, lo que permitió pasar de 10 a 24 en todo el territorio del país. Por estas, han pasado aproximadamente 2 millones de estudiantes, 80% de ellos primera generación. Esto representa a la Argentina oculta, que está transformando fuertemente toda la característica sociopolítica del país. Y a ellas les tenemos que agradecer, como la Universidad de Río Cuarto tiene que ser reconocida por la ciudad, el cambio que ha producido en la estructura político-social del país. Junto con las nuevas universidades, se ha iniciado sistemáticamente, por primera vez, la investigación científica en el interior de la Argentina. Las cifras muestran que universidades como la de Río Cuarto, San Luis, el Centro de la Provincia de Buenos Aires y otras de las nuevas están teniendo un significativo aporte a la investigación científica en la Argentina, medido por la cantidad de papers referenciados en la literatura mundial. El capital humano ha puesto valor a través del proceso educativo. La generación del 80% necesitó la ley 1420 para producir la transformación fundamental que tuvo el país en el comienzo del siglo XX. En los finales del siglo XX, se hizo necesario un nivel más sofisticado de la formación del capital humano. Y este nivel más sofisticado tiene su teatro en las universidades. Por eso, el proceso de las nuevas universidades significa para la Argentina contemporánea lo que significó el cambio cultural de la ley de educación obligatoria para la juventud argentina. En este sentido, el día de hoy tiene que ser un día de júbilo. 20.000 estudiantes y más de 1.000 profesores trabajan en Río Cuarto. Esa es la fuerza potencial más importante de transformación de la sociedad a través del cambio de cada una de las ciudades que han tenido una nueva universidad. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Muchas gracias por este día. Me llena de felicidad pensar en los estudiantes que han pasado, estudiado y graduado en las universidades que se han promovido por nuestro plan. Finalizaba el año 1969. Voy a visitar al doctor, el secretario municipal para solicitarle allí un trabajo y en un momento me dice de que se estaba por crear en Río Cuarto una universidad nacional. Yo tenía noticias y más que nada información de que en la Argentina solamente en tres siglos y medio en ese momento se habían creado solamente ocho universidades en el país la primera en Córdoba y que el doctor Alberto Taquini había entregado a la presidencia de la nación que en ese momento estaba en manos del ejército el proyecto para hacer nuevas universidades en el país. Me entusiasmó la idea y le digo a Barbero ¿y cómo se puede poner en marcha esto? Y me dice mira, dentro de tres días viene el gobernador de la provincia porque es el día de la ciudad el 11 de noviembre el día de la ciudad y le vamos a pedir colaboración para que se haga en Río Cuarto también. Cuando bajaba los escalones del piso alto donde tenía el estudio me acordé que a cinco cuadras de allí estaba mi abuela donde yo había vivido cuando estudiaba aquí en Río Cuarto. Me fui para allí agarré una máquina de escribir y confeccioné este proyecto que parecía una utopía asegurada. En estas dos hojas, mejor dicho está lo que terminó siendo las nuevas universidades en la Argentina y desde el momento en que se creó la de Río Cuarto primero de mayo del año 71 hasta hoy en la Argentina hay alrededor de 70 universidades nacionales. Eso da una referencia formidable incuestionable de lo que se hizo en Río Cuarto porque a partir de que el Río Cuarto se demostró que era posible surgieron las de San Luis la de La Pampa que era donde en principio iban a efectuar la primera y de allí se pobló el país o sea que eso da una idea de la importancia de la formidable reacción favorable que tuvo la gente de Río Cuarto y por cierto en especial la comisión que se dedicó a la puesta en marcha de nuestra universidad. Solo nos resta agradecer una vez más a quienes colaboraron de manera tan eficaz para que en solamente dos años pusiéramos en marcha el proyecto de Takini que ha cambiado el esquema del país porque ahora por ejemplo un recuento un recuento que hizo el Ministerio de Educación de la Argentina detectó de que el 83% de los nuevos alumnos a las nuevas universidades los padres no habían sido ninguno estudiante universitario. Eso es un dato formidable porque da la pauta del significado excelente diría por lo menos en que Río Cuarto comenzó el cambio.